bienvenidos a su programa se te ve la esponja yo soy pepe lotas nicoya periodista en libertad hace unas semanas el grito chamuco pidiendo ayuda sorprendió a sapos y azules y blancos debido al secretismo que se maneja en la chamuquera se especuló mucho sobre qué había pasado en ese momento aquí tenemos algunas hipótesis que estuvieron en boca de la gente hipótesis número uno la cargada la bruja le dio un patatú de tanta cólera que se carga y se la cargó la parte se pidió pues hipótesis número 2 desvielada la bruja solo sufrió un soponcio por tanto desvelo la pinche bruja duerme tres horas al día maquinando contra propios y extraños hipótesis número 3 cuento de la cripta la bruja solo hizo el mate del desmayo para subir un poco su particularidad cada vez más menguada hay una cuarta teoría que habla de que pudo haber sido el bachi al que le dio otro patatú y se fue al otro plano de la vida dejando a su doble no demasiado bueno para ser cierto pero la chamuca reapareció al poco tiempo repitiendo sus letanías medio atolondrada pero lanzando el mismo veneno nos podría decir cómo se siente doña chamuca que como me siento hay discípulo de satanás me siento me siento igual que todos los días en mi oficina del chamuquero entonces no sufrió ningún accidente a ver engendro de satanás que acaso me ves cara de accidente bueno tiene cara de que ha sufrido muchos entonces no fue un derrame aquí el único derrame que va a ver es el de tus sesos hombrecito malvado por tantas estupideces que me preguntas dejamos a la chamuca la que vimos cada vez más accidentada volvemos pronto en otro especial de se te ve la esponja y no 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 Gracias.